Estamos de regreso y tenemos ya en la línea telefónica a la presidenta municipal de Pueblo Nuevo, a Adriana Solórzano, que vivió ayer momentos complicados cuando una turba, presuntos simpatizantes del PRD, asaltaron la presidencia municipal, iban a protestar por cuestiones electorales y terminaron saqueando e incendiando muebles y equipo de la presidencia municipal y de la policía de Pueblo Nuevo. Adriana, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Arnoldo. A tus órdenes. Pues, ¿cómo viviste esto ayer? ¿Qué ha pasado? Bueno, Pueblo Nuevo, una comunidad tranquila, ¿no? Así es, siempre hemos gozado de esta tranquilidad, de la armonía con la cual yo siempre he venido presumiendo a nivel municipio y a nivel estado, señor. Bueno, ¿y a qué hora se diste cuenta de que iba a ocurrir una manifestación? Nos dimos cuenta alrededor de las dos de la tarde, en donde empezaron en los medios vía internet a decir que iba a haber una manifestación por parte del candidato a la presidencia municipal del Partido de la Revolución Democrática y de algunos simpatizantes panistas también. Bueno, ¿y había ya un tono violento en estos llamados en redes sociales? Sí, ya había avisos en las redes sociales y con días anteriores, señor, estuvimos, nos estuvieron avisando de que ellos querían tomar presidencia si la gente no votaba por ellos. Hay denuncias ante la Procuraduría por parte de otro de los candidatos en donde estaban amenazando a las personas para que votaran, incluso se hablaba de que iban a ser levantones a algunas de las hijas de quienes habían recibido las amenazas. Adriana, se actuó y se dio aviso a la Procuraduría y se levantaron actas anteriores a este hecho tan lamentable que sufrimos ayer toda la ciudadanía neopoblana. Adriana, sabemos, bueno, por otros acontecimientos que la Fuerza Policía de Campo de Nuevo es muy pequeña. Controlar a una multitud de 200 personas puede ser muy complicado para ellos y además incluso pueden exponerse físicamente. ¿Tú diste aviso a las autoridades estatales, incluso a las federales de lo que estaba ocurriendo en Pueblo Nuevo? Sí, señor, con fecha de 5 de mayo pedimos apoyo por todas estas amenazas que nos estaban manifestando las personas, los habitantes aquí de Pueblo Nuevo y habíamos pedido a las fuerzas del Estado y a la Gendarmería, así como a la militar, para que vinieran a reforzarnos. El día de ayer, ante los diferentes medios y las redes sociales, yo di aviso al secretario de Gobierno, al licenciado Antonio Salvador, en donde le manifestaba lo que estábamos sabiendo y posteriormente le hice también el llamado al secretario de Seguridad, al licenciado Álvaro Cabeza de Vaca. Eso fue entre las 3.14 minutos y las 3.20 minutos. Y la manifestación empieza en el Boulevard del Migrante, llega al centro, se tarda algunos minutos. ¿A qué hora se empieza a notarse este tono cuando empiezan a agredir ya primero al Consejo Electoral y luego al edificio de la Presidencia Municipal, Adriana? ¿Hubo un lapso de tiempo suficiente para que pudieran llegar las fuerzas del Estado? Sí, el aviso yo lo di en ese horario y empiezan a manifestarse a las 5 con 50 y tantos minutos para estar aquí en Presidencia a las 6 con 4. Entonces, si había tiempo para que llegaran algunos elementos. ¿Por qué no llegaron, Adriana? ¿Ya platicaste con el secretario de Seguridad, con el secretario de Gobierno? No, no he tenido contacto con ellos. Ellos no se han comunicado conmigo. Para mi parecer llegó tarde el refuerzo porque ellos estuvieron después de que ya había pasado la triculca. Fue alrededor de las 7 de la noche cuando se comunica conmigo el secretario particular del licenciado Albar Cabeta de Vaca. Y yo le digo que están otra vez amedrentando y están dando aviso de que van en contra del edificio del DIR y de la casa de mis papás. ¿Ya se cuantificaron los daños que se provocaron ayer en la Presidencia Municipal? ¿Las cosas que se quemaron fueron afuera? ¿No trataron de incendiar el edificio? Las cosas que se quemaron fue afuera. Todavía no se tiene la cuantificación de los daños, pero sí puedo manifestarle, señor Arnoldo, que entraron a la Secretaría de Ayuntamiento llevándose documentos que pertenecen al edificio y a toda la población, actas de ayuntamiento, dinero que se había tenido ahí porque se había parado lo de la entrega de becas. Por la red electoral hubo daños hacia mi oficina, de inmuebles obviamente. Se llevaron documentos también importantes que yo resguardaba en mi despacho. Hubo daños en el Departamento de Desarrollo Social, en el de la licenciada Lupita, hubo daños en servicios públicos, en fin, hubo saqueo de documentos, saqueo de dinero, de muebles que aventaron por los barandales de la parte superior, escritorios, sillas. O sea, escenas que habíamos visto en Guerrero, en algunas partes de Oaxaca, pero no en Guanajuato. Y ante esto no has recibido una llamada de las autoridades estatales. Ninguna llamada, señor. Yo fui quien las hizo el día de ayer y hasta el día de hoy no he recibido ninguna otra llamada. ¿Se presentaron denuncias, presidenta, ante la autoridad, ante el Ministerio Público? Sí, de hecho ahorita están presentando denuncias con fotos, con videos y de los daños. Vino la ministerial para hacer este conteo y el día de hoy están ahorita en estos momentos presentando las denuncias correspondientes. Oye, preguntarte también, ¿gente que se haya identificado como cabecillas, como líderes de este movimiento, o en general las personas que participaron los tienen identificados, son gentes de Pueblo Nuevo? Son gentes de Pueblo Nuevo y algunos de fuera. Por seguridad la Procuraduría me dijo que no dieran nombres. Correcto, pero nada más sí están identificados. Sí, sí, sí hay identificados. Habría manera de que la Procuraduría condujera a indagaciones que resultaran en algo. ¿Estás denunciando daños o algún otro tipo de delitos? Estoy denunciando daños, estoy denunciando el vandalismo que ellos originaron, estoy denunciando responsables, estoy denunciando al partido de la Revolución Democrática por no tener cuidado de los candidatos. ¿Era identificable algún dirigente formal del PRD en la manifestación? Sí, el mismo candidato. El candidato. Con algunas personas muy allegadas que anduvieron acompañándolo todo este tiempo del proceso. ¿Y el candidato participó en los hechos vandálicos? ¿Arrojó piedras? ¿Tuvo algún tipo de actitud? ¿Trató de calmar a la gente? ¿Las usó más? ¿Qué se sabe? Ninguna actitud, al contrario. Yo motivó, insisto a toda la gente que estaba con él para que esto pasara. Adriana, ¿puede continuar este clima de confrontación violenta en Pueblo Nuevo? Yo espero y no, y espero el gobierno del Estado tome cartas en el asunto. La policía que nosotros tenemos efectivamente es insuficiente para... ¿Cuántos elementos son? ...de actos. Tenemos ahorita 40 elementos, que es la plantilla con la que se cuenta en el municipio. Que trabajan por turno 20, digamos. Se trabajan por... exactamente. Muy bien. Bueno, pues seguiremos en contacto. Me parece muy grave lo que pasó, sobre todo la evolución de las cuestiones jurídicas y también en caso de que persiste este clima de amenazas, pues hacerlo público, ¿no? Para que intervengan, quien debe intervenir. Sí, yo espero, señor, con esto el gobierno del Estado actúe y todas las instancias competentes y se haga valer la ley. La ley se hizo para respetarse y confío en que ellos actúen rápidamente y quien tenga que pagar, que lo pague. Pueblo Nuevo no está comandado por 200 o 300 personas. No son dueños para hacer este tipo de actos tan vandálicos en donde se impere la barbarie, sino al contrario. Pueblo Nuevo somos... todo el municipio, todos los neopoblanos son hechos lamentables que no deben de pasar, pero sobre todo son hechos en donde cada uno de los candidatos debe de aceptar lo que el pueblo decidió. La distancia en las elecciones es amplia, ni siquiera está cerrada, que tú dijeras, bueno, da lugar a un movimiento de inconformidad o de denuncia de algún tipo para tratar de revertirlo. Así es, hay una ventaja de 480 votos hasta donde yo tengo entendido. Es una ventaja amplia para mi municipio porque ha habido otras elecciones donde son 54 votos, en donde con mi persona fueron 400 votos. Ahora hay una ventaja mayor de 480 votos, hablando de un padrón electoral de cerca de los 8 mil votantes. Entonces, hay una ventaja muy amplia, señor, como para que esto pase. ¿Va a poder trabajar la presencia municipal en estos días, no obstante la pérdida de documentos, de equipo y de mobiliario? Ahorita están en limpieza personal de la misma administración y yo espero gobierno del Estado me apoye con un recurso extraordinario porque ustedes bien saben que el presupuesto de Pueblo Nuevo es muy raquítico y que con esto pues hay que comprar lo más necesario como es muebles, escritorios para brindarles la atención a todos los ciudadanos que acuden aquí a presidencia municipal. Sistemas de, perdón, aparatos de cómputo que también ultrajaron, rompieron y que son herramientas principales para seguir laborando y que la administración no pare por el día de hoy. Creo que hasta mañana seguirá cerrada presidencia municipal para las personas que acuden a ella y yo espero en esta semana todo quede ya tranquilo y seguir trabajando. Es una administración que no debe de parar, que hay programas que deben de continuar, que tenemos que darle la tranquilidad al pueblo, la armonía con la que siempre hemos venido y reina e impera en mi municipio y pues señor, esas son las situaciones que han pasado en Pueblo Nuevo. Reiterarle que estas cosas tan lamentables no deben de suceder y mucho menos en Guanajuato. Muchísimas gracias Adriana. Estamos atentos a lo que continúe ocurriendo, sobre todo a cómo se van a solidarizar contigo otros niveles de gobierno. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio que nos das. Al contrario señor, como siempre a sus órdenes, muchas gracias por estar al pendiente de los sucesos y de todos los acontecimientos que pasan en mi municipio. Gracias de corazón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos, auditorio. Gracias. Adriana Solorzano, alcaldesa de Pueblo Nuevo. Bueno, resulta que su hermana Larisa Solorzano es la candidata del Partido Revolucionario Institucional, gana la elección, a diferencia de cuatrocientos y tantos votos. Bueno, si alguien está inconforme con que dos hermanas, se sucedan una a la otra. El tema es ir a las casillas y votar. Se le pudo haber derrotado en las urnas, no pasó así, ganó. Lo que no se vale es llevar la violencia a la inconformidad política y electoral.